Obvio que voy a hablar bien de mis compañeros de trabajo, no por cumplido ahora, sino que porque en realidad fue algo tan exquisito trabajar con todos. Bueno, en lo particular y personal, haber trabajado con las chicas, las que hicieron Móvil, que fueron las que en realidad hicieron el trabajo más duro, junto a la producción, Vanessa, un verdadero gusto, placer haber trabajado con ella, también con nuestra amiga Jessica, que hizo de la suya en el verano. Bueno, nos divertimos mucho con ella, también me parece excelente persona. Una caí, una persona increíble que ve en mí lo que muchos quizás ven, pero yo, por ejemplo, no lo veo, así que él apuesta siempre a gente joven y con ganas de trabajar. Sobre Steffi, una productora muy, muy, muy acelerada, pero bueno, estuvo súper bueno, todo lo que me dijo, me hizo, fue para bien y le agradezco muchísimo. Bueno, voy a empezar por Pablo, que es un ídolo, un capo, sentarte al lado de él y ver cómo él lleva el programa tan bien, sentirte segura, realmente tan relajado todo, porque es un profesional y siempre lo admiré y bueno, trabajar con él es un placer. Sobre Vane, mi compañera de viaje, una muy buena persona, es súper buena onda, me apoyó en todo, me dio muchos consejos y le agradezco también. Jessica, lo más, nos divertimos realmente muchísimo, estoy súper contenta de haberte conocido. Sobre René, qué comilón, Dios mío, me sacaba toda mi comida, qué bárbaro. Bueno René, muchísimas gracias por todo, te agradezco por todos los masajes que me diste cuando estaba estresada. ¡Suscríbete al canal!